Biden nombrará a Gary Gessler como titular de la Securities and Exchange Commission, es decir, la SEC, y él se desempeñó antes en Goldman Sachs, pero sobre todo destaca por haber sido titular de la Commodity Future Trading Commission, esto después de la crisis financiera de 2008, así que Wall Street espera a través de este personaje regulaciones muchísimo más severas que con Donald Trump, estuvieron pues bastante ligeras.